Bueno, la verdad que es un verdadero gusto poder tener a Luciano Gallup, que es el autor de este libro que se llama Big Data y Política, que nos va a ayudar un poco para entender este gran universo que es de las redes sociales, cómo se vincula con la parte política, teniendo en cuenta que nunca el mundo fue tan grande y tan pequeño a la vez, si nos referimos al mundo virtual, a este Big Data, nos van a ayudar a entender, él nos va a ayudar a entender a través del libro, qué es el Big Data, cómo fusionamos con la política, la dieta que tenemos nosotros en cuanto a la vinculación con las redes y con Internet, teniendo en cuenta que son más de 50.000 GB por día que se transfiere, por segundo que se transfiera en el mundo entero, 80.000 fotos que se procesan a través de las redes sociales, los más de 2 o 3 millones de videos que se reproducen en YouTube por día, entonces todo ese mundo que algunos por cuestiones laborales los entendemos un poquito más, otros un poco menos, nos va a ayudar a entender, a comprender la dimensión que tiene eso, la vinculación que tiene en la vida diaria de cada uno de nosotros, bueno para eso y otras cosas más nos va a estar explicando Luciano Galup, mañana jueves 14 a las 11 de la mañana en el auditorio acá de Casa de la Escultura. Nosotros invitamos en especial a todos los trabajadores de prensa, debido a que es una herramienta muy útil, el libro es muy interesante, la experiencia de Luciano en sí, por la trayectoria que tiene es muy rica como para conocerlo, para que nos tire tips, para que nos ayude un poco a lo que hace al trabajo que tenemos todos los días, pero esto es abierto a todos, a todos aquellos chicos que están estudiando, a aquellas familias que quieran venir e interiorizarse un poco, esto es abierto, los esperamos a todos, es libre, es gratuito, y es una buena oportunidad para venir y tratar de entender un poquito lo que es el Big Data y la política.